y a mi se me afiguraba que no te vuelve a ir amanecer amapolita corta al amanecer amanecer amapolita corta al amanecer ya no puedo darme vueltas ya no hay vueltas jajajaja no manda que regalo jajajaja ahhh ya me andan patinando jajajajaja jajajajaja que vengo de lejos me llegas la luz del cielo ¡Gracias!